Están analizando todas las informaciones del año 2017 y resulta que lo más sorpresivo en la información es la lucha de las mujeres por librarse del acoso sexual. La ola de acusaciones de abuso, acoso y conducta sexual inapropiada que causó la caída de políticos y figuras de Hollywood, entre muchos otros, fue la noticia más conocida, más transmitida, más interesante durante 2017. De acuerdo con prensa asociada, el número dos fue el turbulento primer año de Donald Trump como presidente hace un año. La elección del mandatario fue la noticia de 2016. Pues, efectivamente son dos hechos que acapararon información, pero la respuesta de las mujeres fue multitudinaria. Sí, y abarcó muchos ámbitos, no solo el artístico. Todos. Sobre todo en el ámbito legislativo en Estados Unidos, han sido numerosos los legisladores de ambas cámaras que se han visto obligados hasta a renunciar. Los ataques y las acusaciones alcanzan al presidente, pero el presidente parece ser, en apariencia, pues, invulnerable a tales ataques, pero son persistentes. Ahí están. Y en cualquier momento puede iniciarse una especie de investigación en su contra. Es curiosísimo como en bloque las mujeres de cualquier actividad pública, pues, principalmente, se rebelaron contra esos ataques a su intimidad, a su pudor. Y la defensa es los arreglos, es decir, repartir dinero para que las acusaciones se acallen y no salgan a la luz. Pero es imposible. Siempre habrá alguien que fue víctima de este tipo de abusos que está dispuesto a hablar. Y gente que uno no esperaba, no se imaginaba, ¿no? Ahora está lloviéndole a Dustin Hoffman, por ejemplo. No, también. Un actor que era muy querido por el público, de gran talento, pero que también ya vio arruinada su carrera cinematográfica. Además, el otro actor, ¿cómo se llama? El de Cadena de Favores. Kevin Spacey. Sí. Que volteó las cosas, porque ahí la acusación no era de una mujer ofendida, sino de un muchacho al que intentaba convencer Kevin Spacey de sus malas mañas. No, y que Kevin hace notar o quiere dar a entender, como que no sabía lo que hacía en ese momento, ¿no? Si estaba borracho, drogado o algo. El chiste es como que no estaba en sus cinco sentidos y le pide una disculpa. ¿Sabes qué? Si te ofendí, si traté de hacer tal cosa, lo siento, ¿no? No estaba consciente. La Asamblea General de la ONU están pidiendo a Estados Unidos arrepentirse de su decisión sobre Jerusalén. La resolución recibió 128 votos a favor, nueve en contra y 35 abstenciones. Trump ha amenazado con retirar ayuda a los países que no lo respalden en ese organismo mundial. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por 128 votos a favor una resolución de condena y que pide retirar la decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como capital de Israel. 128 contra nueve en un duro revés para Estados Unidos. Jesús opina el embajador palestino ante la ONU, mientras que el portavoz del presidente palestino mencionó que el voto en la ONU fue una victoria para Palestina y añade que la decisión muestra una vez más que la comunidad internacional los respalda. Pero no fue tanto. Esos 35 abstenciones entre los que está México revelan que sí, muchos países le zacatean a la amenaza que hizo Trump de represalias contra los países que se opongan de él. Ahora, si todos los países se opusieran en su contra, él no puede tomar represalias en contra de todos. Esto le permite seleccionar algunos para pasárselos a molar y México se puede lavar las manos. Por lo pronto nos abstuvimos. Nos abstuvimos.